¿Qué es la agroindustria? Por suerte, gracias a Dios, el municipio, hablando en el ámbito municipal, el municipio ha estado muy ordenado en la economía, eso nos ha permitido continuar con el plan de obras y bueno, hoy la sociedad está muy dinámica en sus cambios, así que bueno, uno tiene que ir adaptándose a esos cambios y ir satisfaciendo esas necesidades, pero bueno, gracias a Dios lo hemos podido hacer, hemos hecho muchas obras que estaban previstas y otras que no estaban previstas, que han surgido como una necesidad y bueno, lo estamos haciendo. Pero también ha crecido mucho el sector privado que es el que motoriza la economía, gracias a Dios nosotros siempre tuvimos en cuenta el desarrollo económico de la ciudad y de la región como el eje principal de la economía, porque son los que en definitiva ponen los recursos, ponen sus ahorros a veces para generar actividad económica, tiene que ver muchas veces con la producción agropecuaria, pero bueno, por suerte en nuestra ciudad tenemos otras actividades industriales que también funcionan muy bien y que bueno, que en conjunto traccionan el desarrollo económico. Desde allá, felicitaciones y muy agradecidos de parte del Centro Agrotécnico Regional por el apoyo incondicional que siempre nos has dado. No, no, pues como corresponde a un municipio tiene que estar siempre presente apoyando las actividades de todo tipo que se hacen en el ámbito de la ciudad y bueno, la Expo Villa es muy tradicional en nuestra ciudad y vamos a estar siempre acompañándonos y este año no va a ser la excepción. Gracias.